Subirte al metro no debe ser un riesgo para tu vida o la de tu familia. Más allá de las diferencias, debemos de darle una solución a la grave crisis que atraviesa el metro. A raíz de la tragedia de 1975, donde murieron 31 personas, se instaló un sistema de pilotaje automático. Este sistema es obsoleto, sin embargo, sigue vigente. El choque registrado en la línea 3 puede deberse, entre otras cosas, a un fallo del sistema de pilotaje automático. Problemas con el sistema de comunicación Tetra. Ante el grave riesgo de nuevos accidentes, es urgente el apoyo del gobierno federal, ya que los recursos locales son insuficientes. No es normal que la actual administración registre 3 de los 4 accidentes fatales en la historia del metro. Urge sustituir el sistema de pilotaje automático por uno más moderno y seguro. Revisar el sistema de comunicaciones Tetra y dotar a los trabajadores del metro con las refacciones e insumos necesarios para un buen mantenimiento. Que nadie se victimice. Llegó el momento de dar respuestas puntuales a los habitantes de la Ciudad de México. Llegó el momento de dar respuestas puntuales a los habitantes de la Ciudad de México.